¿Cómo dice el linda? ¿Qué dice el linda? Buenos días, grandulones. Buenos días, arco linda. Azul, vente. Azul, azul, azul. Azul. Ay, nomás, tú faltaba eso. Ahora para sacarla. Vente. Vente, 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 vamos, vente. Azuli. Chuli. Vente por acá. Te van a volar los gatos de gato. Oigan, tranquilos, tranquilos, perritos. Vente, Azuli. Ay, qué linda. Ay, qué linda, vente. Muy bien. Oigan, ¿de dónde sacaron esa cosa? ¿De dónde sacaron esa cosa que rompieron, eh? Están tremendos ustedes. Son unas grandulonas tremendas. Chocolino, ¿cómo dormiste anoche, Chocolino? ¿Podrías mostrarnos tu colita? Imposible, papi. No la puedo dejar de mover. Ahorita en la mañana tuve un ataquillo. Anoche, antes de dormir, oí que es que hizo un episodio y agarré unas pastillitas que nos presentó el suscriptor, que se llaman Calm. Y con eso le di dos al Chocolino y con eso ya dormí bien. Ya dormí bien. Ya dormí bien. Me siento genial. Me siento súper genial. Diles. Ay, me siento bien. Nomás tuvo dos ataques. Yo creo que es una gran mejora. Oigan, ustedes, ¿por qué haces el pipí ahí? Espérense. ¿Quién falta? ¿Nadie? Ah, bueno. Oigan, despacito. Ay, je, je. Y bueno, Chocolino está muy bien. Aquí está toda la manadita. Ya ansiosa por salir. Ojalá ya deje de llover. Estamos a 20 grados, un tirado muy agradable. Están todas locas ustedes. Ándele. Están todas loquillas. Ay, las quiero esas grandulonas. Los quiero a todos. A todos, Benji. A todos, Benji. Ay, qué bonito, ¿eh, Benji? Qué bonitos están todos. Muy bien, Charly. Buenos días, Charly. ¿Albert? Ay, no soy Albert. Soy Hitler. Soy el Choyito. Soy un Choyito. Todo huele a pipí. ¿Por qué? ¿Por qué se hicieron mucha pipí por todos lados? Porque tenemos que hacer, papi. No nos queda otra opción. No, hermano Víctor. ¡Hermano Víctor! Hola. Ay, garrandulonas, cálmense. Hola, hermano Víctor. Qué bonitos, mis niños. Cómo los extrañé. Solo me fui 12 horas. Y los extrañé mucho. Qué bonito es tenerlos, ¿verdad? Qué bonito es levantarte así con tanta buena energía, con tanta buena vibra, con pura felicidad. A mí me mueve, me mueve mucho. Me mueve esto. Esto me hace que me levante todas las mañanas con ganas de salir ya, porque tengo muchos que cuidar. Me encanta, me encanta mi manada. Tú también me encanta, Chocolino. Te veo más calmado, ¿eh? Te veo mucho mejor. Mucho mejor, más calmadito. Quisiera ver su cola, pero no me deja. Yo cuando esté dormidito, al rato lo observo. Que tengan un excelente día. Y vámonos a pasear. Vámonos, vámonos. Chau.